Algo en especial va a suceder Que están los poros de mi piel Gritan mi nudo Esa luz me empieza a molestar Mis pupilas brillan más En la oscuridad Una extraña puerta viene a mí Y al usar mi triste La difada es que hay entre bien y el mal Ya, 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 ya Algo hay que me empujar a saltar A vivir en libertad En los tres lados de esta gran ciudad Hola, ¿cómo estás? No te has escondido, cabrón Aquí estamos Pues nada, Roberto Yo, como siempre, todo girado ahí Y yo, pues haciendo el chorra Como siempre Haciendo el chorra como siempre Así es No te has escondido, cabrón 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 Gracias.